Clavelito, ¿qué le ha parecido poder estar hoy en Pelarco, disfrutar de esta tradicional fiesta de la Virgen del Carmen? La verdad que son varias cosas juntas, ¿no? Y decir, me gustó o no me gustó, o sea, para mí son hartas cosas juntas. Primero, es la primera fiesta que yo sepa, ¿no? Que es creada por don Bernardo, señor alcalde. Entonces eso significa que es una fiesta que está en pañales. Yo he tenido la posibilidad de viajar en este país a muchas fiestas costumbristas y ir al comienzo. Yo fui al comienzo de Curepto, por ejemplo. En Curepto pudimos, cuando yo actué, había unas 70 personas. La segunda que fui a los 5 años, había más de 3.000. Aquí veo que hay más de 3.000. ¿Y cómo ir a ser cuando llegue 5 años? Esta va a ser la fiesta más grande de la región. Entonces yo creo que eso es muy bonito, es muy bonito por Pelarco, bonito por el alcalde, bonito por todo, por la gente. La fiesta costumbrista es que están siendo más fuertes cada vez en este país y es bueno que Pelarco tenga la suya. Y creo que esta es y va a ser, va a ser, pero la más famosa. Así que eso, yo estoy feliz de haber estado en la primera. Claderito, ¿le da identidad, le da tradición, rescata algo esta fiesta para esta comuna? Claro, de todas maneras, crear una fiesta folclórica para mi gusto, costumbrista, en una ciudad, en un pueblo, donde sea, cuesta, cuesta. Hay que enganchar a la gente. Por ese lado, y por el otro lado, crear, crear como dice, crear la primera. ¿Cómo creamos una? ¿Cómo le ponemos? ¿Cierto? ¿Gracias a qué? ¿A qué? O sea, ¿por qué hacemos una fiesta? ¿Puedo hacer del arroz? ¿Puedo hacer de cualquier...? Sin embargo, la Virgen del Carmen, creo que es una idea extraordinaria y va a durar mucho tiempo, ojalá que así sea. Entonces, no, yo creo que es muy buena idea del alcalde y yo creo que esto tiene que perdurar por mucho tiempo. Así que, bueno, y que le dé el esfuerzo a apelar. Clavelito, por último, un saludo para los lectores que nos leen a través de www.larozal.cl www.larozal.cl Prensa, el diario La Rosal, qué buena, buena idea también. ¿Cuánto tiempo lleva el diario? Cuatro años, qué bueno. Bueno, y ojalá también que crezca mucho más. Así que, amigos del diario La Rosal, un abrazo grande. Gracias por permitirme dirigirme a ustedes. Así que, un abrazo para todos ustedes también, gente muy buena.